No, el campeonato, sabor agridulce, Aurora todavía está en primera, hay que ratificar frente al cuadro de Petrolero. Bueno, estuvo Rodrigo Vargas, quien fue ese jugador del equipo selecte. ¿Tiene intenciones de volver a Cochabamba? Sí, sí, se habló mucho en la semana. Tengo grandes amigos y excompañeros ahí. Yo, la verdad, como profesional tenía que defender la camiseta de Nacional y dejar todo, porque detrás mío está mi esposa y mi hijo. Creo que lo hice. Dimos lo mejor hasta lo último y bueno, Aurora justo ganador. Esa es la evaluación final de Rodrigo Vargas, delantero de Nacional Potosí, tras la derrota sufrida frente a Aurora ayer en el sudamericano Félix Capriles. El delantero confirma que ayer fue su último partido con el equipo Rancho Guitarra. Bueno, ahora estoy pensando en ir a descansar a mi casa, analizar las ofertas. Por ahora lo único que te puedo decir es que no sigo en Nacional Potosí y voy a escoger lo mejor. Se abren posibilidades y esto lo está analizando el delantero. Sin embargo, hay una posibilidad grande, que es la de retornar a Cochabamba. Puede ser. León. El argentino León, que aparentemente tuvo una actitud muy grosera con el árbitro de un partido, don José Jordán, pues prestó declaraciones. Espera su sanción. Uno por ahí ya se mantiene concentrado y enfocado en jugar los partidos, porque por ahí si uno piensa en esto, se desenfoca un poco. En el caso de Javier Ignacio León, hoy los testigos fueron a declarar ante el Tribunal de Justicia Deportiva todo esto respecto a la denuncia por supuesta agresión por parte del jugador, el árbitro José Jordán, durante el Clásico Bayuno. Sí, ya se dieron las declaraciones, fuimos a la paz a declarar y ellos tomaron mi declaración y ahora están tomando la de nuestros testigos. Y bueno, seguro que va a ser justo, ¿no? El jugador mantiene firme su opinión y la defensa respecto a que en ningún momento hubo intención de agresión y menos aún el provocarle los moretones que el árbitro habría informado. Agresión nunca hubo, menos un moretón, un moretón imposible porque a alguien que se le pega o que se le agrede no se le puede hacer un moretón en 10 minutos, en 20 minutos cuando pasó el informe, sino que el moretón te aparece a los dos días.